La ciudad pública es sin duda el tema que a la ciudadanía le preocupa y que a nosotros nos ocupa. Creemos que se tiene que dar un cambio de estrategia, creemos que se tiene que dar un golpe de timón, tenemos que tener resultados en el corto plazo, en lo urgente, pero sin demagogias, sino con un análisis serio, profesional, buscando precisamente esas mejores prácticas para poder implementarlas en Guanajuato.